Bueno, 24 jugadoras mexicanas han jugado en este torneo. Yo creo que somos el equipo que ha participado con más jugadoras. Siento que el público ha disfrutado durante muchos momentos con el fútbol que puede practicar esta selección. También hemos conseguido sacar resultados. Me hubiera gustado acabar ganando este partido, pero bueno, los equipos contra los que nos hemos enfrentado también tienen una larga experiencia, lo ponen complicado. Y para nosotros es una prueba fantástica. Siento que tres partidos suman mucho a este equipo en el momento en el que estamos. Estamos empezando y nos enfrentamos a equipos que llevan un camino muy largo, llevan una clasificación jugando juntos, llevan una preparación para este Mundial. Entonces siento que para el momento en el que estamos es un buen resultado y una buena experiencia. Algo. Ya de eso no nos acordábamos. Quedan tantos años para el 2027. Ojalá todos estemos por aquí en el 2027. Nos centramos de momento en lo que tengamos en abril. Bueno, primero analizaremos este último partido, porque nosotros ya les hemos analizado. Iremos mostrando a las jugadoras en qué detalles pensamos que pueden hacer al equipo más fuerte. Pero es que para el 2027 están los centroamericanos, está la Copa Oro, están todas las fechas FIFA. Sabéis que los entrenadores, pensar en cinco años es demasiado tiempo. Ojalá nos veamos todos en ese Mundial del 2027, que hayamos clasificado y veamos una selección de México como se merece. Insisto que, yo no sé lo que habéis visto, pero demarcación por demarcación tiene grandes jugadoras. Lo que necesitamos es hacer un grupo, un grupo fuerte. Que entienda cada una lo que necesita el equipo y tener la estabilidad, por ejemplo, que tenía Colombia, que se le veía un bloque defensivo, tenía sus opciones, sabía muy bien a lo que jugaba. Y nosotros, en lo poco que tenemos, o en el poco tiempo que llevamos, ya estamos mostrando detalles que a la afición y al público les han gustado. Un último de parte, pregúntate si va a ver.